El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo primero de San Juan. Creo que hoy es una buena ocasión para aprender la diferencia entre la fiesta de Navidad y el tiempo litúrgico de Navidad. La fiesta de Navidad, o como se dice con un poco más de precisión, la fiesta de la Natividad, la fiesta del Nacimiento del Señor, propiamente tiene su lugar el día 25 de Diciembre. Se prolonga esta fiesta en cierto sentido, como lo hemos explicado en su momento, se prolonga a través de la octava de Navidad que llega hasta el día primero de Enero. Eso es lo propio de la fiesta. Pero el tiempo litúrgico de Navidad tiene una mirada un poco más amplia. En el tiempo litúrgico de Navidad, nuestra atención va a todo lo que rodea la entrada, la llegada del Hijo de Dios a esta tierra. Y hay palabras que caracterizan esa llegada. Así por ejemplo, vemos que es el misterio de la encarnación un misterio de humildad. Un misterio de caridad, un misterio de obediencia, un misterio de mansedumbre. Entonces, estas palabras como la humildad, la mansedumbre, la caridad y la obediencia, son las que marcaron la vida de Cristo, no sólo en la noche del pesebre, no sólo en su infancia, sino que marcaron lo que fue toda su vida durante ese tiempo que el evangelista San Lucas resume diciendo volvió a Nazaret y estaba bajo obediencia de sus padres. Es decir que la obediencia de este Jesús, que ya no va a ser sólo el Jesús bebé, o el Jesús infante, o el Jesús niño, sino que también es el Jesús adolescente y el Jesús joven, la humildad de este Cristo, marca todo ese tiempo que de un modo genérico a veces llamamos la vida oculta del Señor. Entonces, el tiempo de Navidad no se queda mirando sólo el día del nacimiento o la escena de los pastores, sino que quiere contemplar de un modo más amplio y también más teológico, quiere contemplar qué significa que el Hijo de Dios haya venido a esta tierra y por consiguiente, el tiempo de Navidad abarca, por supuesto, el nacimiento, la infancia, pero también ocupa, también se ocupa de toda esa vida oculta. Por eso el tiempo de Navidad solamente termina con la fiesta del bautismo del Señor. Eso explica por qué aparece un texto como el de hoy en el Evangelio. Aquí se nos presenta a Juan en su ministerio, en su servicio de bautizar, para llamar a la conversión, para llamar al arrepentimiento al pueblo de Dios. Y dice uno, bueno, ¿y por qué nos devuelven a la figura de Juan, de Juan el Bautista, en su ministerio allá a orillas del Jordán? Y la respuesta es, es importante ir a esa escena porque tenemos que prepararnos para lo que va a ser la culminación del tiempo litúrgico de Navidad, que como ya se dijo, es la fiesta del bautismo. Y quiero destacar en las palabras de Juan el Bautista del Evangelio de hoy, cuando él dice, en medio de vosotros hay uno que no conocéis, hay uno que no conocéis, porque luego, en otro pasaje, que está más adelante, en el versículo 31, no se alcanza a leer en el día de hoy, Juan dice, yo tampoco lo conocía. Esto a mí me parece muy bello y me parece profundamente significativo. Juan dice, hay uno que no conocéis, y luego dice, yo tampoco lo conocía. De modo que nos preguntamos, ¿cómo podía saber él que estaba a punto de manifestarse el Mesías? Y luego, ¿cómo es eso de que no lo conocía? Pues, ahí es donde se ve el servicio profético, ahí es donde se ve la vocación profética de Juan. Él no está adivinando, él está sintiendo el tiempo que vive ese pueblo. Jesús nos dijo muchas veces que teníamos que leer los signos de los tiempos y lo que está sucediendo en el caso de Juan es ese, es eso. Juan está sintiendo ese tiempo, Juan está percibiendo en su propia carne, en su propio ser, está percibiendo, esto está a punto de cambiar, aquí hay algo grande que va a suceder, pero al mismo tiempo para estar seguro sólo puede guiarse por una, una señal que le da Dios, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu Santo. Qué hermoso pedir al Señor esta gracia de Juan, este presentir la proximidad de Cristo. ¿Te acuerdas que Juan cuando era un bebecito, un feto debo decir en entrañas de Isabel sintió, sintió, Juan sentía la cercanía del Mesías. Entonces nos damos cuenta que ese es un don muy especial y le pedimos, tenemos que pedirle al Señor que nosotros tengamos ese don, el don de presentir a Cristo, el don de, el don de sentir que está cerca, el don de ver en qué momento está a punto de eclosionar la salvación, la hora de la gracia. Pidamos eso y pidamos al Señor que seamos sensibles al paso del Espíritu para reconocer dónde viene el ungido de Dios, dónde viene nuestro Salvador.